Si te cansaste de mí Disimula un poco Abre bien las ventanas Y respira hondo Y verás esa gitana Que te habita adentro Desordena la cama Desempolva un bolero Si te cansaste de mí Prendete otro incienso Date una ducha fría Guárdate un secreto Y abandónate al vicio Que mejor te asiente Y déjales que te besen Donde menos te duele Pero por favor No me deportes Al sofá No me predispongas a la virgen Por maldad Y déle clemencia Tu paciencia Y que interceda por mi de mañana Y hasta un cocimiento Pa' calmar la tempestad Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Yo no me quiero enterar Si te cansaste de mí Saca bien la cuenta Saca bien la cuenta Perversa los hechos Cuida la apariencia Recórtame el presupuesto Recórtame el presupuesto De tus atracciones Desprestigia lo nuestro Jai, jai, jai Dóblame las sanciones Jai, 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 jai Pero por favor No me deportes Al sofá No me predispongas a la virgen Por maldad Pidele clemencia Tu paciencia Y que interceda por mi de mañana Y hasta un cocimiento Pa' calmar La tempestad Si te cansaste de mí Si te cansaste de mí Que no me quiero enterar